Tuve el llamado de uno de los concejales del oficialismo en donde me solicita si podíamos tratarlo nuevamente en comisión. Obviamente uno siempre está trabajando para el bien de la ciudad para que salga lo mejor como ordenanza desde este consejo, así que no me podía negar a este pedido. Seguramente necesitarán hacer algunas averiguaciones más respecto a la ley y a las cuestiones, a las resoluciones de la ERCEP. Bueno, cuestiones que tienen que ver con este proyecto. ¿Se había llegado algún acuerdo ya? ¿Había algún acuerdo entre los bloques? No, no, nosotros acordamos que íbamos a entrar un ratito en comisión durante esta sesión y después tomamos la decisión. Ferrero no quiso responder a la afirmación de un tribuno de cuentas que estimó que de aprobarse el proyecto presentado, el municipio perdería 17 millones de pesos al año. Yo no le voy a contestar al contador Niglia con el respeto que me merece, pero simplemente quiero aclarar que bajo ningún punto de vista, nunca en mi trabajo en municipalidad, en el área que haya sido, he hecho un aprovechamiento y máxime de cuestiones tan delicadas como esta. Simplemente lo propongo, esta quita del 12% de gas, porque creo que es injusta, porque creo que es errónea. Así que simplemente por eso, simple y nada más ni menos que por eso. Imagínense esto, es un porcentaje tanto en gas como en luz, es un porcentaje sobre el consumo en el caso de luz. Ustedes pueden consumir mil pesos el dos mil, el tres mil. Estamos pagando un porcentaje sobre eso para algo que debemos pagar todos por igual, que es lo que respecta al gasto municipal, como es el alumbrado, la limpieza, el barrido. ¿Entienden lo que digo? O sea, si yo pago mil pesos de luz, voy a pagar 120 pesos de esa tasa municipal. Si vos pagas dos mil, vas a pagar 240, y si él paga tres mil, va a pagar 360. ¿Por qué cada uno de nosotros como ciudadanos debemos estar pagando en forma diferenciada algo que tiene que ser por todos iguales? Porque estamos pagando por un mismo servicio. A mí no me van a barrer ni mejor ni peor la calle si pago más o menos de luz. Eso por un lado. Segundo, porque considero que si es una tasa municipal, debe ir dentro de las tasas municipales. ¿Y la VLE lo que sería la VLE? Exactamente, no digo que yo pretendo con esto un desfinanciamiento municipal. No, que ponga la tasa donde corresponda, donde no sea un porcentaje sobre el consumo. Obviamente, tengo muchos años en esto y estas son estrategias que se utilizan y que todos los gobiernos por allí están viendo la mejor forma de cobrar esto. No es lo mismo en una boleta de gas o de luz que en un impuesto municipal. En la boleta de luz vos te aseguras que lo cobras sí o sí, porque si no, obviamente no pagas y te cortan la luz ahí nomás. La de gas viene de antes del año 2000, ya nada más que venía con un 10% y después fue un 12%. La de la luz, o sea, pueden ser estrategias, pero eran insignificativas. Ahora esto se pide primero, ¿por qué? Porque la sociedad está pasando por un momento difícil económicamente hablando y porque los servicios han tenido un aumento realmente impresionante que entonces ahora sí, esta tasa que se está cobrando, esta percepción, impuesto municipal, como figuran en las boletas, pasó a ser muy significativa también. Bien.